El 2 de septiembre de 1948 muere Silvanus Merlin. Silvanus Merlin no es un personaje famoso más allá de ciertos límites, pero es sumamente conocido y sumamente importante en el área de la arqueología y particularmente la arqueología maya. Fue uno de los grandes estudiosos de la cultura maya, era norteamericano, estadounidense, había nacido en 1883, estudió en la Universidad de Harvard. Allí tuvo contacto con la cultura maya porque unas piezas mayas evidentemente robadas que llegaron a la Universidad de Harvard le produjeron un gran interés por esa cultura que todavía no había sido muy estudiada. Y una vez egresado de la Universidad de 1908, Merlin se trasladó a Centroamérica y pasó varios años hasta 1914, en una primera fase, recorriendo todo el mundo de Yucatán y Centroamérica, prácticamente estudiando las culturas mayas. En esos primeros años, Merlin profundizó el estudio de la cultura maya y después de terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, trabajando para el Carnage Institute, el Instituto Carnage, él se dedicó a la exploración de Chichen Itza. Chichen Itza, reconocida hoy como una de las grandes ciudades mayas, de la última fase de la cultura maya, visitada por millones de turistas y sin duda una de las ciudades más bellas del mundo maya, estaba prácticamente abandonada, la había estudiado Stephens en el siglo XIX, pero la mayor parte de las cosas estaban enterradas y el Instituto Carnage montó un proyecto en colaboración con el gobierno mexicano para sacar prácticamente la mayor parte de las cosas enterradas o semi-enterradas que había en Chichen Itza. Hasta se construyó un ferrocarril y Chichen Itza está relativamente cerca de Mérida, lo cual facilitaba las comunicaciones. Merlin pasó dos décadas prácticamente metido allí y el resultado de ese trabajo fue justamente la exploración de toda la ciudad y la resurrección, de alguna manera, de esa gran ciudad maya. Pero Merlin no solo estuvo en Chichen Itza, sino que también se le atribuye con razón el descubrimiento relativo siempre, pero el haber sacado de alguna forma las ruinas de Guajatún, otra de las grandes ciudades mayas en el área de Yucatán, y de haber recorrido y explorado muchas otras de esas ciudades mayas. Estuvo en Copán, explorando Copán, explorando Kiriwá y explorando Yaxilán y otras ciudades del mundo maya. Pasó prácticamente todo el resto de su vida, ya casi hasta su muerte, metido explorando ese mundo maya y dejó una obra sumamente importante, una obra sumamente importante, no solo por la resurrección de Chichen Itza, por el descubrimiento de alguna forma de Guajatún y la exploración de estas otras ciudades, sino porque escribió una gran cantidad de artículos, ensayos, exploró, fue uno de los primeros que intentó descifrar los glifos, la escritura maya, totalmente desconocida, hermética hasta entonces, cosa en la cual se ha avanzado muchísimo en estos últimos medios siglos, y dejó varios libros, entre ellos un famoso libro, La civilización maya, que es una de las grandes obras escritas sobre este mundo maya, aun cuando los 50 años pasados, desde el momento en que se escribió la obra hasta hoy, han significado muchísimos aportes nuevos. Esto en cuanto respecta a la vida de Silvanus Morley, que murió un día como hoy, en el año de 1948. Pero ocurre que además, y por esto también traigo la efemérida a colación, ocurre que aparte de esa vida, digamos, más o menos rutinaria dedicada a la investigación arqueológica y a la exploración del mundo maya, resulta que Silvanus Morley fue espía de los Estados Unidos. Es decir, combinó muy hábilmente su función de arqueólogo con la función de espía al servicio de los Estados Unidos, y durante la Primera Guerra Mundial estuvo espiando al servicio de la inteligencia naval norteamericana contra los alemanes, porque había rumores de que los alemanes podían tener conexiones con México y con Centroamérica, porque había rechazo por parte de los mexicanos, por supuesto, que habían sido invadidos por los Estados Unidos en 1914 contra los Estados Unidos y se estaba en plena revolución mexicana, de modo que Morley hizo un papel como espía norteamericano y combinó su labor de arqueólogo con la labor de espionaje. Incluso en esos años de la Primera Guerra fue mucho más espía que arqueólogo. Y otra cosa que se descubrió también más adelante es que Morley no solo había hecho espionaje para el gobierno de los Estados Unidos, sino que también había hecho espionaje económico para la United Fruit. Es decir, algo que verdaderamente empaña bastante la imagen de este gran arqueólogo. Y yo quería terminar esto con un comentario, porque es que a propósito del significado, la importancia de un arqueólogo brillante como Morley, su condición de espía norteamericano, me permite traer a colación un tema que es interesante, que es la forma como los grandes imperios, particularmente el imperio británico y luego el imperio norteamericano, estos dos grandes imperialismos, han tenido una visión sumamente clara de lo que es la inteligencia y lo que es el espionaje. Es decir, no se limitan, que lo hacen también y particularmente creo que ahora lo hacen con más frecuencia, a contratar mercenarios, mercenarios baratos, esos que trabajan por dinero, sino que han tenido una política sumamente inteligente de penetrar el mundo de la inteligencia, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, el mundo del pensamiento, para sacar de allí lo mejor o parte de lo mejor y convertirlos en agentes de inteligencia, ya sea que se dediquen directamente a la propia inteligencia, ya sea que se dediquen a la inteligencia y también al conocimiento de otros países, porque manejan idiomas, porque son cultos y todo lo demás, ya sea que también se dediquen a la propia literatura, tanto científica como a la literatura de, digamos, de ficción. Uno podría citar entre ingleses y norteamericanos una cifra importante de personajes y recordar que, por ejemplo, Lawrence fue espía de los ingleses y que también fueron espías Greyhound Green, John Le Carré, y también fue espía de la Isla Farago y también hubo otros personajes importantes entre los cuales se contaría también este Silvanus Morley. Es decir, han tenido un enorme cuidado en utilizar lo mejor de la inteligencia de sus países, con perfectos lavados de cerebro, convicciones de la superioridad de sus imperios y sus valores para utilizarlos como espías. Y Silvanus Morley es un ejemplo de esta combinación entre una labor que pasa, que es evidentemente sumamente positiva, de exploración del mundo vaya, con una labor de espionaje al servicio del imperialismo norteamericano en México, en Guatemala y en Centroamérica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.